Música Bueno y de que falla eres? De Mercad Central Mercad Central, bueno, contenta con tu ninot? Mucho Te lo vas a llevar a casa antes de quemarse? Si Bueno, te llamas Brenda creo, no me han dicho por aquí? Si Bueno Brenda, a vivirlo a tope La semana falla, que se pasa muy rápido Y pasatelo super bien Es lo que espero Pues ahora continuaremos con más entrevistas Música